Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Reforged, la campaña. Antes de nada agradecer como siempre a los nuevos miembros del canal, en este caso tenemos a una nueva persona que es Iván Sam. Muchas gracias por convertirte en miembro de esta familia, ya sabéis que lo tenéis abajo en la descripción por si alguien quiere apoyar un poquito más. Al igual que tenéis el tema de la lista de reproducciones y los horarios a los que suelo subir más o menos los vídeos. Antes de meternos en faena agradeceros, agradeceros el tema del apoyo que habéis dado en la otra plataforma en el día de ayer a este vídeo. Que si veis este vídeo dentro de 4 días no tiene sentido, así que diremos en el directo del 16 de mayo. Muchísimas gracias, llegasteis a más de 400 personas que es una locura en Twitch, la verdad está muy bien. Y por esto vamos a ver si no ha sido cosa de un día y es una cosa que se puede llegar a mantener, ¿vale? Así que vamos a hacer dos directos a la semana de Warcraft 3 como estuvimos el otro día, que estuvimos, la verdad yo me lo pasé muy bien. Estuvimos de risas jugando todos mapos personalizados y vamos a hacer un par de directitos a la semana. El tema de los días de momento no os lo puedo decir, porque como son horarios que intento que vayan bien para Latinoamérica, ya dependo yo de más cosas, ¿vale? Dependo de mi pareja, dependo de otras cositas y tengo que cuadrar un poco los horarios, pero intentaré siempre avisaros con dos, tres días de antelación para que así, yo que sé, lo tengáis en cuenta y sepáis que se va a hacer un directo de Warcraft 3 en la otra plataforma. Así que nada, vamos a continuar que se viene, se viene, por fin el papu se va a convertir en el papu de verdad, no papu martillo bufrofeno. Ya se va a convertir ya en un médico de verdad. Capítulo 9, Lagonia de Escarcha, ¿no? Dale calor. Al día siguiente en el campamento base de Arthas. Cuidadito, ¿eh? Se viene. Se viene. También estuvimos bajando en los diferentes, por cierto, mapas personalizados, así que tendré diferentes mapas también. Se van a hacer dos capítulos al día, ¿vale? De campaña para darle más cañita. He visto que lo del 100% os mola, así que le daremos. Mentiste a tus hombres y traicionaste a los mercenarios que lucharon por ti. ¿Qué te está ocurriendo, Arthas? ¿Acaso es la venganza todo lo que te importa? La sanidad. Díselo. Disculpa, Muradín. Pero tú no estabas allí para ver lo que Malganys le hizo a mi patria. Claro. El señor oscuro dijo que vendrías. Aquí acaba tu viaje, chico. Atrapado y congelado en el techo del mundo. Donde solo la muerte puede cantar el relato de tu perdición. Malganys, vas a pillar muy fuertemente. Te lo digo ya. Vamos, pequeño enano. Vamos, pequeño enano. Capitán. Grande capitán. Vamos, capi. Vamos a por nuestra cosita. Ojo. ¿Vale? Vale. Bueno, ya os dije... Bueno, sí, me he dejado... Sé que me dejo cosas, ¿vale? En la campaña, lo siento. Ya los que lleváis un tiempo por aquí ya me conocéis. Soy así. No intentéis cambiarme después de tanto tiempo. Soy un desgraciado, la verdad. El tema del 100% que os dije. Si lo hacemos, habrá que pasarse la campaña en difícil también. Bueno, hay mucha gente que me lo está pidiendo que lo juegue en difícil. Yo es que, a ver. Yo la intención era jugarme a la normal y ya está para verlo en Reforged. En difícil, que yo recuerde la campaña en difícil y ya está subida al canal. Y que yo recuerde no era difícil. A ver, es algo más complicado que en normal. Evidentemente, pero sigue siendo una castaña. Ahora. Si vamos ya por el 100% y luego queréis hacer un Red Room en difícil, por mí he encantado. Por mí he encantado. No hay problema. Lo que pasa es que yo creo que no va... O sea, no creo que nos cueste, la verdad. Hostia, que había que defender aquí también, tú. Ahí te lo que flipas. Me creía que esto no había que... Me creía que esto no había que defenderlo y nada. Pero... ¿Tengo que defenderlo o solo estirar para adelante? Oh, he subido. ¿Tengo que defender esto? Nosotros continuemos por aquí. Vamos a intentar limpiar esto rapidito. Dale, Muradín. Dale calor. Vamos. Dale Martiquito. Es un libro que se me olvida. Yo y los libros, ¿verdad, gente? Con todo un clásico del canal. Es una relación de amor y odio. Así había... Eso es. Seré yo que aquí había algo. En marcha. ¿Qué pasa? La luz es mi fuerza. En marcha. Estoy aquí para ayudar. ¡Pum! Lucho por la luz. Se hará... Dale, dale. Claro. Vamos, pequeño enano. Tírale para adelante. Un plan sólido. Vale. La luz es mi... Ojo. Esto era los guardianes, ¿no? Vuelta, mortales. En esta cripta abandonada... Solo os esperan la muerte y la oscuridad. Dudo que aquí abajo haya algo más terrible que lo que hemos afrontado ya. Eres libre de creer lo que quieras. Pero no pasaréis. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no paso? Tú sabes que yo me voy aquí con la vacuna, ¿no? Venga, tonto. ¡Pum! Eres bastante lento para hacer un peligro. Gracias. Lucho por la luz. Por mi padre. Eh... Ha muerto. Marchaos. Antes de que sea... Demasiado tarde. Sigues intentando proteger la espada, ¿verdad? No. Intento protegeros a vosotros de ella. Pero se ha intentado matarnos. ¿Cómo que quieres protegernos de ella, cabrón? Mentiroso, ¿no? Era un mentirosillo. ¿Hay algún peligro? Vamos a por esa espada que tengo ahí colgada en la pared. ¡Qué bonita! Está hambrienta, ¿no? Claro, lleva ahí... Ahora el papo está completo. Espera, chico. Hay una inscripción en la peana. Es una advertencia. Dice... Quien coja esta hoja, obtendrá el poder eterno. Al igual que la espada desgarra la carne, su poder hiere el espíritu. Oh, debí haberlo sabido. La hoja está maldita. Larguémonos de aquí. Qué bonita, eh. Soportaría de buena gana cualquier maldición para salvar mi patria. Oh, déjalo estar, arzas. Olvida este asunto y dirige a tus hombres hasta casa. Al demonio con los hombres. Nada me impedirá vengarme, viejo amigo. Ni siquiera tú. Ahora, hago una llamada a los espíritus de este lugar. Daré cualquier cosa o pagaré cualquier precio si me ayudáis a salvar a mi pueblo. Le susurra, eh. Y soltó... Ha soltado, eh. El martillo medicinal. F en el chat. F en los comentarios. Por Muradín. Ahora sí. Qué bonita. Yo tengo una también. Príncipe Arzas. ¿Dónde está Muradín? No podremos resistir mucho tiempo. Muradín está muerto. Pero anímate, capitán. El enemigo no resistirá mucho contra el poder de la agonía de escarcha. Chan, chan. Vamos para allá. La agonía de escarcha. Y ahora, ¿y ahora qué pasa? Pero... Es que pilla daño de caos, ¿no? Impresionante. Yo puedo ir ya así. Destruir la base a Margane. No, pero así no puedo, ¿no? ¿Qué tengo por aquí? Colgante de energía, tal... Vamos a hacer... Vamos a hacer enanos de estos. Bueno, voy a probar. La luz es mi fuerza. Voy a probar. Vamos rapidito. Por supuesto. Por el honor. Pero no creo, ¿no? Por supuesto. Wow. ¿Esto qué es? Nivel 9. Lucho por la luz. Comandante. Se hará justicia. No hay algún peligro. Si él no se necesita mi ayuda. Estoy aquí para... A ver, vamos a hacer esto. Hacemos esto. No le gusta, ¿eh? A los pedrolos estos. Pegarle a... O sea, a los pollos voladores. ¿Veis esto? ¡Veja el pollo! ¿Eso qué da? Fuera la protección. Nosotros queremos pegar... Mamasita. Y para hacer otra mina. Pero también nos hace falta, ¿no? Bueno, es que no me acuerdo de los mapas, la verdad. A lo mejor en Dificil sí que hace falta, pero... Por supuesto. No creo, ¿no? Es más. Realmente estoy... Ah, puedo hacer... Espera, espera. Puedo hacer de esto, ¿no? Wow, wow, wow. Espérate. Es verdad. Es verdad. Se necesita más madera. Bistrú. Que podemos hacer... Podemos hacer la cosa esta. Va mamadísimo el arzas, ¿eh? Más 25 de daño. Va mamadísimo. Vamos a por... Malganis. Que le va a caer una tunda. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién ha atacado ahí? I don't know. Bueno, voy a explorar un poquito el mapa, ¿vale? Que luego me dejo orbes de hielo. Que ya no hay, ¿no? Eso fue en el mapa... En el... Hace dos episodios. Luego me voy dejando cosas. Pero bueno. Si hacemos el rumen difícil para los de los iconos, pues ya lo pillaremos. Pero aquí, ¿qué carajos hay? Que no me acuerdo, tío. Aquí hay algo. Va. Uy, ¿esto qué es? Parecido de escarcha. Hostia, te da un disco. Lucho por la luz. Bueno. Eh... Pero yo quiero... Me quiero ser un ejército de... De esto. De jilete grifos. De la... Del puto averno. Eso es lo que quiero yo. ¿Hay dos bases aquí? Bueno, me acordaba yo de esto. Ha habido dos bases. ¡Vamos a pelearnos un rato! Ha habido dos bases aquí. ¿Hay algún peligro? ¿O otro motor? La luz es... No me acordaba yo de que había... Bueno. Está bien. ¿La herrería dónde está? No, no, hombre, no. Para, para, para. Para, para. Para, compañero. Te mata, claro, te mata. Si es que eres tontito. Si es tontito. Pero aquí no hay un héroe ni nada. Aquí no hay un héroe. ¿Tienen altar y no sacáis héroes? ¿A quién queréis estafar? Las, 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 las unidades estas son muy haters, ¿no? De los, de los voladores o qué. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? Por supuesto. Ahora mismo. ¿Hay algún peligro? ¿Qué es lo que nos pongamos? Vamos a eliminar esta pequeña base. Para que se vaya ya al carallo. Bien. Atacan a nuestras fuerzas. Muy bien. Estoy aquí para ayudar. Hola. La luz es mi... Eliminada la base. Investigación. ¿Hay algún peligro? Danos un objetivo. Vamos a reventar esta... Realmente esta base... Estoy viendo que no hacía falta para nada, ¿no? Pero bueno, ya está hecha. ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¿Hay algún peligro? Danos un objetivo. Se hará justicia. En verdad lo dejo así, ¿no? O sea, ya no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Y aquí no tiene pinta que haya nada, ¿no? La luz es mi fuerza. Ya que estamos, lo matamos todo. Tampoco... Es que tampoco vamos a sacar... No vamos a hacer minas ni nada, ¿no? No hace falta. Atacan a nuestras puertas. Se hará justicia. Ha llegado a la justicia. Vamos a pelearnos. ¿Qué está esto? Alguien herido. Lucho por la luz. ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¿Hay algún peligro? Vale. Y ya supongo... Bueno, ¿por aquí habrá otro camino o no? No, es que seguro... No, es que no me acuerdo. No me acuerdo de... ¿Esto qué es? Ah, esto es por donde me atacan. Qué coño, tío. Esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada, ¿no? Matarlo. Bueno, para nada. Para quitártelos de encima, ¿no? Para quitártelos de encima y que no te... No te ataque. Yo supongo... Es lo que os he dicho. Si hacemos el rumen difícil cuando no lo pasemos... Para el tema del 100% del juego... Los iconos, etc. Yo es que no recuerdo que la campaña... A ver, la campaña difícil no recuerdo que fuera difícil. A ver, está subida. Pues si la queréis ver. Vale, está subida. Al canal entera. Evidentemente la versión antigua. Ojo. Evidentemente está la versión antigua. Pero no recuerdo yo que... Que fuera complicada, ¿verdad? No sé. Es la hora del martillo. Aquí parece que no hay nada, ¿no? Voy a hacer... Vamos a hacer algunos de estos. Para que caigan los edificios más rápido, ¿no? Yo creo que ya de... De unidades... De unidades para purgar... Vamos, Villa. Estoy aquí para ayudar. Oye, el capitán está vivo. Vale, el capitán. ¿Qué deseas? Lucho por... Hola. Un plan solearnos honrado. Puedes... El capitán que tiene que vivir. Por supuesto. Me sobra un hueco. No quiero... Tú no tienes maná, ¿no? Pum. Que tanto sigo por la calle. Luego. Que me... No tengo ganas de hacer otro grupo. Me da pereza. Así que... Hacemos hueco. Total. Es un sacerdote... Es un sacerdote sin maná. No, no vale para nada. La luz es mi fuerza. ¿Hay algún peligro? Estúpido bellaco. Vamos a matar esto. Uh... Me arrepienta. ¡Ojo, eh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienen ruidos estos? Interesante. Vale, pues necesitamos otro hueco. Eh... Tú. Fuera de aquí. Y necesito otro hueco. Vale. Ya. Se mueren. Eso es porque estaban malitos. De antes. A ver. No pasa nada. Están sacando más. ¿Y Malganis dónde está? Que está de parrando también, ¿o qué? Mucha parranda veo yo aquí. Voy a matar esto que nos saque a otro. La vida es mi fuerza. ¿Ojo? Se hará justicia. Danos un objetivo. Estoy aquí para ayudar. Por el honor. Danos un objetivo. ¿Qué nos parió? Lucho por la luz. ¿Dónde quieres que nos hagan? Eso lo hemos destruido. Vale. ¿Hay algún peligro? Vamos a pelear. Vamos a curar esto. ¿Dónde quieres que nos pase a otro? Torresitas fuera. Malganis. Hello. Malganis. Te estoy reventando la base. Ven, hijo. Te han parado. ¿Dónde la luz es mi fuerza? Mucho por la luz. Hombre, por fin vienes. Si sabes que vas a durar nada, ¿no? A ver, Malganis. ¿Opa? Mátale. ¡Uh! Tontísimo, eh. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Que no puedes. No puedes. No puedes. Hay que matar el caballo. Hay que matar el caballo. Es que ni lo intenta, eh. Ni quiere resucitar de la palicia que le ha caído. Ni lo intenta. Pero ya está, ¿no? O hay que eliminar toda la base. Toda la base. Lucho por la luz. A ver. Claro. Vamos a eliminar este Ziggurat. Fuera Ziggurat. Vamos a ir matando lo que nos hemos dejado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que dejarlo todo limpito como... Como la patina, ¿no? A ver, a ver. Fuera. Y nos queda esto difícil. Pues Mal'gani ha durado nada, la verdad. Lo que viene siendo... Nada. Bueno, tú un enano. Tal y como predijo el Señor Oscuro. Eres más fuerte de lo que pensaba. Estás malgastando tu aliento, Mal'ganis. Ahora escucho únicamente la voz de la agonía de escarcha. Chula. Oyes la voz del Señor Oscuro. Te susurra a través de la espada que empuñas. ¿Qué dice, joven humano? ¿Qué te está diciendo ahora el Señor Oscuro de los muertos? Me dice que ha llegado la hora de mi venganza. ¿Qué? No querrá decir que... Se acabó. Lo ha trinchado como un pollo, ¿eh? Qué rico un pollo asado ahora. Ah, es verdad. Todavía no está completo. Le falta el cosplay. Le falta el casco que tengo yo ahí. Que no sé si se ve. ¿No? Ya tiene la espada. Y ahora el casco. Después de vengarse de Mal'gani, el príncipe Arthas se adentró en los páramos al lado de Raga Norte. Atormentado por la voz enloquecedora de la agonía de escarcha, Arthas perdió el último vestigio de terrazón. Ahora, guiado por la oscura voluntad de la espada, Arthas planea volver a casa. Al hordaero. Y reclamar su justa recompensa. Va a trinchar a alguien más, ¿no? Vale, dale. Ya, ya, ya lo hemos leído. Joder, hay juegos que no te dejan leer y otros que movilizan que lo hacen para... Bueno. ¿Se acabó o viene primero? ¿Se viene primero? Te lo ponen del tirón. Adiós. Las campanas replicando. Se ponen los pelos de punta. Mira cómo replican. No replican, no replican, ¿no? Ya no me acuerdo. Ay, los pelos de punta, eh. Uy, uy, uy. Ay, los pelos de punta, eh. Hm. ¡Gracias! Ya no tienes que sacrificarte más por tu pueblo. Ya no necesitas cargar con el beso de la corona. Me he encargado de todo. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo, hijo mío? ¡Sucederte! ¡Padre! Lo ha pinchado. Lo ha pinchado ahí viene. Este reino debe caer y de sus cenizas surgirá un nuevo orden que hará temblar los mismos cimientos del mundo. ¡Grande, grande, papu curador! ¡Grande! Él sigue purgando a su manera ahora, ¿no? Él sigue purgando. Bueno, gente, pues espero que os haya gustado el videíto. Intentad apoyarlo todo lo posible. Como os he dicho, creo, al principio, ya sé que tenéis abajo en la descripción todo el tema de listas de reproducciones y horarios a los que subo los vídeos. Por si YouTube dice, ah, pues no te aviso, ¿no? Porque no me apetece, a pesar de tener la campanita del campanario, de las 20 campanitas que hay que poner ya. Lo tengo todo activado, pero no me ha avisado. Bueno, pues, estar pendiente de las horas que suelo publicar vídeos, que lo tenéis abajo, y a las listas de reproducciones. Y a Twitter, a Twitter, que lo tenéis también abajo en la descripción. Y así os enteráis mejor de los vídeos, de los directos y de toda esta wea. Así que nada, gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.